En el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, un año más se celebró el Open Internacional de Esquí Náutico bajo la supervisión de la Federación Canaria y con el gran apoyo del Ayuntamiento de Adeje. Este bonito deporte siempre depende de cómo esté el estado de la mar. En Puerto Colón son muchos los turistas y residentes que disfrutan de los grandes pilotos que tenemos en nuestro archipiélago. Disfrutemos de las dos categorías de este Open Internacional de Esquí Náutico. ¡Suscríbete al canal! 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 Los protagonistas al final de la carrera hablaron para Cronómetro Cero. Soy Laura Sosa, corro con el equipo Zumbado Team, embarcación 8-1-1. Estamos aquí en Puerto Colón, que se celebra el Open Internacional y acabamos de salir de correr. Las condiciones en el mar la verdad que son un poco duras, pero vamos, que se puede correr sin riesgo. Hola, soy Michael de Bloch, soy de Bélgica y estoy aquí en Tenerife. Estoy muy emocionado de skirar esta carrera. Es una experiencia muy grande para mí, así que estoy esperando. Hola, mi nombre es Ana Hernández Pérez y he ido en Fórmula 2 en el 909. Hoy hemos hecho la última y primera carrera de este fin de semana porque las condiciones del mar ayer no nos permitieron celebrarla y la verdad que ha estado bastante duro, con mucha olita corta y la verdad que mucho aguaje, ha sido 8 embarcaciones me parece y la verdad que las condiciones del mar han sido muy duras. Ahora va nuestro campeón de España en categoría de Fórmula 3 a disfrutar el Open Internacional. Sí señor. ¿Y la carrera tuya qué tal el mar? Pues bueno, la verdad que el mar estaba un poquito bravo. Sí, sí, sí. Pero pese a ello hemos tenido muy buen éxito en lo que es la trajetoria del esquiador, pero un problema de... de metránica. Pero bueno... Pero lo pasamos bien. Hola, soy Robin Marian. Me gusta este lugar, por supuesto, por el buen viento y también por el mar. Nunca esquíamos en estas condiciones, así que esto es muy nuevo para nosotros. Porque siempre esquíamos en los canales belgios y en las ríos, pero nunca esquíamos en las maras así. Así que es una buena oportunidad para nosotros entrenar. Estamos aquí con Sabine, que es austriaca, ha venido a competir en esta carrera, en este Open. Y vamos a preguntarle un poco cuál es su opinión al respecto, ¿vale? Sabine, ¿qué piensas de la carrera? La carrera fue bastante difícil, bastante difícil. Por supuesto, no tenemos en casa, que es el mar y usualmente esquíamos en el NU, con el río, y es muy raro. Y aquí es muy raro. Ok, dice un poco que la carrera ha sido divertida, que está muy bien, que no estás acostumbrados a este tipo de condiciones de mar, ya que ellos ponen más en el lago, pero que ha estado muy bien, que se ha divertido. Bueno, pues el resumen de la competición es que ha estado bastante bien. Hemos tenido dificultades con el estado de la mar, pero bueno, son circunstancias que no escapan a nuestra capacidad de mediar para que las cosas salgan bien. Pero bueno, muy contentos, la gente que ha venido de fuera, pues siguen contentos, vienen y disfrutan, les gusta el clima, les gusta el trato y es garantía de que sigamos haciendo mucho más Open y garantía que son votos para que si nos dan el Campeonato de Europa, como lo tenemos solicitado, pues son apoyos que estamos recabando para que así sea, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!